El término aura hace referencia a la prohibición teológica que, dentro del mundo del Islam, identifica las partes del cuerpo humano que no deben ser expuestas en público, tanto en el caso de los hombres y las mujeres, las zonas comprendidas entre el ombligo y las rodillas, es decir, los genitales, pero en el caso de las mujeres hay más zonas que, dependiendo del lugar y las personas presentes, deberán permanecer ocultas. Como regla general, se puede afirmar que el aura impida a todo hombre, a excepción del marido, ver el cuerpo de una mujer desde el cuello hasta la rodilla.